Hola, hola, bienvenidos a una nueva sesión ASMR y hoy vamos a hacer un montón de sonidos super relajantes mucho tapping, 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 tapping y mucho scratching, 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 scratching así que vamos a empezar y ¡Scratch! 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 Tupín 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 Scratching 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 K Tupula 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 ¡Suscríbete! 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 es su pancita es su carita es su pelito en sus alitas bueno, una sirena con alitas es su colita me gusta mucho este sonido es su pelito 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 ¡Suscríbete! 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 gracias por haberme acompañado en otra sesión ASMR chao